Bajo el decreto 001250 del 5 de noviembre, la Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del gobernador encargado Anelfi Balaguera Carrillo, se designa como alcalde encargado en la ciudad a Wilmar Bayona Ibáñez hasta el 31 de diciembre del presente año, considerando que Miriam del Socorro Prado Carrascal, mediante sentencia proferida por la Procuraduría Provincial de Ocaña, fue sancionada disciplinariamente con destitución e inhabilidad por el término de 11 años. El designado Wilmar Bayona deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa de alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programativo.